Sé muy bien que del estado nos desprecian y nos tratan como un juego Además, disfrutan cuando se revuelcan en el suelo como chicos Pero sí, las inquietudes nos dan fuerzas y nos dan cientos de amores A escribir, a enumerarlos, uno por uno para el tercero Cambiar las estructuras de un sistema explotador Involucrarse cuando nadie quiere involucrarse Cagarse en Dios en el estado de todo el tenedor Mirarme al espectro y ver al diablo que me abraza Saber que la salud ya forma parte de un negocio Comercio de la música que es un gran diosio Sentir que solo somos una voz con todos los gritos Desatorado pide que investiga como sigue Por los muertos cantos es por toda esa nación Dijeron que cantemos y seamos lo que hoy somos Si antes de una banda que siempre quisimos ser Escuchábamos y amábamos la otra revolución La droga y el poder modelo sistematizado El hambre y la muerte, la ignorancia como el chugo El arte y la música nadie propone nada Si las batallas de rock quieren que siga como sigue Por la igualdad de las oportunidades De ser un objeto en democracia Sabemos que hacemos y a donde vamos Romper la careta y sentirse feliz Militares de mierda Funcionarios de mierda Democracia de mierda Religiones de mierda Jerarquías de mierda Empresarios de mierda Intelectos de mierda Son para mí Policías de mierda Policías de mierda Mercenarios de mierda Los banqueros son la mierda Que provocan la mierda Burocracia de mierda Patronales de mierda Sindicatos de mierda Son para mí Si siempre quisimos ser lo que hoy somos 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 No la van abierta ¡Todos!